Con el nudo en la garganta Hoy estamos en el bautizo Queremos más gente, más gente, más gente Al centro de la pista, ¿verdad señores? Hoy estamos celebrando este bonito bautizo Los que no han agarrado pareja Los invitamos a bailar Todo el mundo agarrando pareja Agarra dama, agarra pareja Se llama Zampuesana 3000 Toda la bandera, sabedora, sabedora Toda la bandera, sabedora, sabedora Grupo La Quinta La banda de Charros López Desde Nueva York Esa noche presente, venga ¡Chamba! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Que vayan las luces! ¡Qué bonitas luces! Esta noche Esta noche Como dice, como dice Para los papacitos Para el señor Lorenzo Varela Mariana López Hoy tenemos bautizo de la pequeña Natalia Varela López Familia López Familia López Familia López Varela Esta noche de fiesta ¡Ajá! Esta noche para Ibé Mi esposo La señora Lucy Donde quiera que se encuentre Un chavazo bien perrón ¡Chamba! La familia Herrera Un chavazo bien perrón, venga ¡Chamba! Estos son los son Pesana Tres mil Lo nuevo, nuevo, nuevo Juanito Lai Ya grabando el evento El ente más cachotote El flash mágico El chuy Chico Mix Que vayan las luces Que vayan las luces Panchito Vázquez ¡Ajá! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonito tema! La gente de Oaxaca Quinta la Bella La gente de Oaxaca La gente de Puebla Puebla y Oaxaca Oaxaca y Puebla Es una noche de fiesta ¡Chamba! Para los meseros Y las meseras ¡Un saludo! La gente de la barra Sonido de Estéreo Rumba Hoy presente Las preciosas La chica rumbera La chica rumbera Pero en sus sueños ¡Más chica! ¡Chamba! Ya se venía del chuy ¡Chuy el pecañado! Los más chambas Que dan de Nueva York El amigo de Juan ¡Báilale Juan! ¡Báilale, báilale, báilale! Van los abuelitos Para la señora Filomena Cholula El señor Juan Esta noche presente Vamos a hacer especial Para el señor Luis Varela La señora Sofía Hernández Para el señor Delfino Juárez Y el señor Armando Rodríguez La señora Marisela Juárez Toda la de Nastía Juárez Esa noche De fiesta ¡Qué bonita rola! Toda la batera Choladora, bailador Toda la batera Choladora, bailador San Puesana 3000 Otro cachito, otro cachito En la capital del mundo El ente más C-c-c-cachondo Venga los sabores Venga los sabores Venga los sabores Ajá ¿Cómo dice, cómo dice? Seguí la música Venga La música cumbia Son los temas de estreno Bueno pues amigos Nos vemos en un momento El temito Es especial para La gente que viene Esta noche Está bailando Choladora, 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 bailando